Y hoy lo mostramos para ti y lo cantamos con cariño En los Andes del Perú nacen lindas melodías Que van a ir a tu corazón Esta canción para ti perdido Producciones Tuzo y Ramos Comodizo Si me pudieras querer Si me pudieras amar Como yo te quiero sería feliz Si me pudieras querer Si me pudieras amar Como yo te quiero sería feliz Ya no lloraría, ya no sufriría En tus brazos mi amor Sería muy feliz Ya no lloraría, ya no sufriría En tus brazos mi amor Sería muy feliz En tus brazos mi amor Sería muy feliz Si tan solo me quisiera Si tan solo me quisiera Si tan solo me amara Ya no lloraría, ya no sufriría Ay sí, ay, ya no sufriría Ajá you, ahí mi corazóncito está sombrando No estoy llorando, no estoy llorando Acéptame por favor, entiende mi ilusión Mira que te quiero, no me hagas llorar Acéptame por favor, entiende mi ilusión Mira que te quiero, no me hagas llorar ¡Espífalo, entiende mi ilusión! ¿Por qué estoy tomando? ¿Por qué estoy sufriendo? Dame un beso de amor, ya no me hagas llorar Arriba, arriba, arriba ¿Por qué estoy tomando? ¿Por qué estoy sufriendo? Dame un beso de amor, ya no me hagas llorar Dame un beso de amor, ya no me hagas sufrir Ay, ay, ay ¿Qué será que será mi corajocito? Mira, mira cómo me haces sufrir No lloras mi amor No sufras Mira que nuestro público está bailando contigo ¡Vamos, vamos! ¡Tormisa! Si me pudieras querer Si me pudieras amar Como yo te quiero sería feliz ¡Lo cantamos! ¡Ahora! Si me pudieras querer Si me pudieras amar Como yo te quiero sería feliz Ya no lloraría Ya no sufriría En tus brazos mi amor Sería muy feliz Ya no lloraría Ya no sufriría En tus brazos mi amor Sería muy feliz En tus brazos mi amor Sería muy feliz Sí Por favor, no me niegues tu amor Por favor, yo te necesito En tus brazos mi amor Yo sin ti En tus brazos mi amor No te lloraría En tus brazos mi amor como a ti, mejor vamos a ser feliz, mejor de aquí, así, 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 así. Báilalo, 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 y donde está el doctor Antonio Bruja, gerente de la corporación Fuerza Cusqueña, arriba la manito, y todos los trabajadores, así, así, yo quiero que levanten la barriga por favor de la producción, tú soy Ramos, todos los trabajadores del camarógrafo, arriba la paligra, arriba, 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 palmas arriba, los palmas arriba, los palmas arriba, los palmas arriba, sí, sí, los palmas arriba, rico, 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 rico sabor. Esa volteacita, palomita Palomita imperial Eso Tienes unas ruedas Ruy de Arca ¿Dónde está la chela que te prometiste? Hasta ahorita te mandaste una Solo una gotita ¡Dale! 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 Los anacantes adelante ¡Cuprosa! 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 ¡Ay, ay, estoy ahí! ¡Currito! 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 Siga, 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 siga Ritmo y sabor, ja, 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 ja Ritmo y sabor, ja, ja, ja Ritmo y sabor, ja, ja, ja Ritmo y sabor, eso ¡Nuestro volante! ¡Amén! ¡No puedo pasarme! ¡No puedo pasarme estas luchitas hermosas! ¡Recuerdos inolvidables!